Gracias. 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 Las ideas que la vertebren ese nuevo paradigma se tienen que hacer seguramente en espacios de frontera, en espacios de límites y con algunos conceptos claves como es el bien común y por eso es necesario escuchar a Joan. Y todo eso no será posible si no nos planteamos muy en serio que previo a muchas cosas es necesario hacer y fortalecer una revolución cultural y por eso es necesario escuchar a Adrián. Si os parece, no paso de las presentaciones porque todos tenéis los datos y las referencias de ellos y doy la palabra a Vanessa que con tranquilidad, tienes 15 minutos, no nos aposivemos, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Javier. Yo intentaré ir deprisa para que podamos irnos a comer y luego, pues si hay dudas, en la comida o donde sea. Y la verdad que cuando nos invitaron a la red ecofeminista a participar aquí, vi Ministerio y me entró un poco de agobio. Luego vi el título y ya dije, madre mía, ¿esto qué es? O sea, no sé si lo habéis visto, pero son cuatro líneas en plan, ¿y de qué hablamos? Entonces yo os vengo a hablar de ecofeminismo, pero de un ecofeminismo crítico y muy al hilo de justo de lo que se ha estado hablando en la mesa anterior. Durante el ecofeminismo es verdad que no tiene una historia tan amplia como puede ser el feminismo, pero ya son años que estamos en ello y desde sus inicios siempre ha explorado los vínculos existentes entre la opresión hacia las mujeres y la opresión hacia la naturaleza. Desde el ecofeminismo crítico que defendemos en la red ecofeminista, nosotras vamos un poco más allá y no solo hablamos de esa opresión, sino que hablamos de dominación y explotación en los cuerpos de las mujeres, así como en la naturaleza y en los cuerpos de otros animales no humanos. Me daba miedo venir a este foro, no solo por lo del Ministerio, sino también porque, bueno, soy antiespecista y digo, madre mía, aquí me echan cuando empiezo a hablar yo de mis cosas. Pero bueno, se ve que creo que no estoy tan asustada y creo que podemos tener nuestras diferencias y avanzarnos en ese nuevo paradigma, en esa construcción. Lo que nos ha enseñado esta teoría ecofeminista durante todos estos años es el camino que hemos recorrido, ¿no? Pero no solo nos enseña el camino recorrido, cómo el patriarcado golpea nuestros cuerpos y nuestros territorios, sino que también nos presenta otras nuevas formas de hacer las cosas. Y yo creo que aquí es, si tenemos que pensar en una nueva construcción ecosocial, precisamente es basándonos en esto, en el ecofeminismo. Y además tenemos que hacerlo apelando a los pactos de apoyo mutuo. Está claro que no todos los movimientos feministas son antiespecistas ni ecologistas, que desde el ecologismo muchas veces dejamos de lado el antiespecismo o dejamos de lado el feminismo y desde el antiespecismo dejamos de lado el feminismo el ecologismo. No se trata de que nos fusionemos, como ha ocurrido en algunos partidos políticos, sino que hagamos acuerdos de apoyo mutuo, que encontremos nuestras semejanzas y que intentemos avanzar en esta construcción de un nuevo paradigma. Y que además tengamos muy presente, como decía Celia Morós, no volver de nuevo a caer en las alianzas ruinosas. Y digo esto porque muchas veces las mujeres en nuestras luchas nos hemos unido un montón de luchas colectivas o de otros movimientos, pero la nuestra nunca ha estado en el centro. El movimiento obrero, el movimiento socialista o cualquier otro nunca ha priorizado la lucha de las mujeres, mientras que nosotras siempre, bueno, por estas cosas de construcciones patriarcales y de construir desde el bien común, pues hemos dejado nuestras reivindicaciones a un lado. Han salido aquí muchísimas cosas interesantes, o sea, yo venía a hablaros de unas cosas, pero igual os hablo de otras, porque, por ejemplo, me ha chocado mucho y quiero remarcarlo que se está todo el rato hablando de la España vacía, de la España vaciada y para mí es una visión totalmente antropocéntrica y androcentrista de la realidad que nos rodea. O sea, estará vaciada de animales humanos, pero no está vaciada de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos también en esta nueva construcción de paradigma empezar a cambiar esa visión que tenemos de nuestros territorios. También se hablaba en estos términos, ¿no?, de España vaciada, pero no se está hablando de la sobrepoblación en otros lugares. Me ha sorprendido cuando se ha dicho que en las ciudades hay como despoblación o algo así, o sea, yo… sí… Uy, perdón, si no me lo quito y hablo… El volumen, que baje un poquito. Pues eso, me ha sorprendido que se hable del despoblamiento también en el medio urbano, cuando estamos viendo cómo, bueno, nos encontramos ante esta crisis que solo hablamos de emergencia y crisis climática, pero también deberíamos hablar de crisis ecosocial, nos encontramos cómo la sobrepoblación en las ciudades es abrumadora, cómo la humanidad, el 80% de la humanidad en el año 2050 va a vivir en grandes urbes. Bueno, no sé, a lo mejor es la solución, ¿no?, que todos los animales humanos se vayan a las ciudades, nos extingamos y los animales no humanos puedan reconquistar los territorios que les hemos robado. Bueno, a lo mejor, ya os digo, igual sí que me echáis al final, no lo sé. Entonces, sí que quería puntualizar esa parte. Y luego ya, metiéndome un poco más en temas de soberanía alimentaria, que era un poco de lo que quería hablar, igual que de soberanía energética, pero como no tengo mucho tiempo, con respecto a la soberanía alimentaria, que nace de la vía campesina y, bueno, os leo si queréis la definición, que es el derecho de los pueblos a decidir y controlar de forma autónoma su alimentación a través de la agroecología campesina, lo que encontramos tanto en la soberanía alimentaria como en la agroecología, que aquí se ha mencionado bastante agroecología y no tanto soberanía, es de nuevo cómo a las mujeres se nos recluye en las cocinas. O sea, de nuevo volvemos a ser invisibilizadas, ahora está muy de moda, ahora que hablamos de moda y todas estas cosas, pero en la vía campesina las mujeres tuvieron que reclamar su espacio público dentro del movimiento, porque si no, quiénes toman las decisiones, quiénes son las personas que hablan, en nombre de quién hablan. Las ecofeministas no queremos volver así al mundo rural, o sea, no queremos volver a estar invisibilizadas y en las cocinas. O sea, tenemos que hablar de una democratización de los cuidados, de una democratización de las tareas en la que participen tanto mujeres como hombres, sino... No, no. O sea, ya desde aquí decimos que no. Igual, no sé, montamos un matriarcado y nos exiliamos, no lo sé. Pero así no volvemos al mundo rural. También he visto cómo, y creo que se ha mencionado, cómo se idealiza muchas veces. Tenemos la parte de que, bueno, yo soy asturiana, aunque no se note ya, lo siento, ya mi acento lo he perdido, pero soy asturiana y a mí, por ejemplo, no se me dejó estudiar Bable. O sea, de hecho, ni siquiera tenía la oportunidad porque era de... Yo vengo de Oviedo y estudiar Bable era de ser una paleta absoluta. O sea, ¿cómo vas a estudiar Bable? Madre mía. O sea, no. No había esa opción y si la había en algún sitio muy alternativo, no se te veía bien, ¿no? Entonces, tenemos esa mirada al mundo rural, pero también tenemos la idealización del mundo rural o la idealización del campesinado o de los movimientos colectivos, etcétera. Y no podemos caer en eso porque si caemos en eso volvemos a perder la mirada, o sea, volvemos a perder el foco en cómo esos espacios también reproducen roles patriarcales. O sea, no estamos exentas en ningún lado del patriarcado. Y además, en este mundo global, en este mundo capitalista, neoliberal, neostractivista, neocolonialista y todos los neo que le queramos poner, no tenemos que olvidar que todo eso vino después que el patriarcado. El patriarcado es lo primero. O sea, podemos ahora mucho hablar de capitalismo, pero hablemos de capitalismo en un sistema patriarcal. O sea, lo que es el sistema es patriarcal, con los adjetivos que le queramos poner. Pero el sistema es más patriarcal. Entonces sí que tenemos que seguir, bueno, pues luchando porque no se nos vea a las mujeres, pues eso, como meras vasijas, como este ecofeminismo esencialista en el que nosotras somos las cuidadoras de la madre tierra. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Me encantaría que fuera el Día Mundial de la Naturaleza y no del Medio Ambiente porque es un término muy antropocentrista. Pero bueno, ahí seguimos luchando. Y entonces tenemos que no permitir que de nuevo los derechos que hemos conquistado las mujeres desde los diferentes feminismos en cuanto a derechos sexuales y reproductivos se vean en esta búsqueda de paradigma olvidados, pisoteados y eliminados. Porque nosotras tenemos de nuevo que cuidar a la tierra, que cuidar a las hijas e hijos y que cuidar de las cocinas. No, no queremos eso. No queremos la división sexual del trabajo, no queremos dobles y triples jornadas laborales mientras… Yo antes se decía que iban a desaparecer los bares en los pueblos. Yo creo que eso es lo último que desaparecería. El patriarcado necesita bares. No queremos eso. Y bueno, y luego… A ver, es que no sé cuánto… Estaba mirando la hora, pero se me ha pirado. No, olvídate de la hora que yo te digo. Relájate. Vale. Y luego… Por cinco minutos. Y luego también me parece muy importante cuando hablamos del ecofeminismo tener muy en cuenta la interseccionalidad. Comentaba María de las temporeras allí en Andalucía. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un ecofeminismo, de un antiespecismo muy ligado a un movimiento político, por ejemplo, vegano, no tenemos que reproducir lo mismo que estamos viendo con el capitalismo. No se trata, o yo espero, que este nuevo paradigma no vaya ligado a un marketing verde, a un greenwashing y todas estas cosillas así tan monas que nos venden ahora, en el que cambiemos un… No sé, voy a poner un ejemplo, una central térmica por una mega huerta solar, ¿no? Creo que los territorios pueden ser lugares de lucha y resistencias. Se ha mencionado también contra las macrogranjas, pero también podemos caer en una especie de… No sé cómo decirlo, pero… Bueno, que nos pueden hacer ahí una jugarreta en el sentido de que si vemos a las personas que viven en el medio rural como defensoras del territorio, cuando no siempre es así, defensoras de la naturaleza, cuando no siempre es así, oh, Dios mío, se está despoblando España, tenemos que recuperar los pueblos para que sean las que luchen contra la mega ganadería o la mega agricultura o la mega minería. Yo ahí veo un pequeño problema. O sea, a lo mejor contra lo que tenemos que luchar es el sistema. O sea, no tanto contra el despoblamiento o el no despoblamiento. Me preocupa mucho, y lo comentaba por ahí, que un juez admitió a trámite en Asturias, en mi tierra, bueno, fueron unas personas ahí urbanitas a una casa rural y el gallo les despertó y lo denunciaron a un juzgado y un juez lo admitió a trámite. Yo también estoy de acuerdo con que no debemos centrar el nuevo paradigma en la banda ancha y voy más allá, en el AVE, en las autopistas, en las megahuertas solares, etc. O sea, es que estamos otra vez cayendo en un sistema capitalista absoluto, pero lo vendemos de verde. Pero tampoco puede caer, o sea, no puede caer la responsabilidad en el mundo rural. O sea, no puede ser que desde las ciudades nos olvidemos de la naturaleza y pensemos, ah, bueno, la gente que vive ahí que luche y que resista y que hagan lo que puedan. No, esta es una lucha colectiva y en esta lucha colectiva creo que tenemos mucho que decir las mujeres. Si los hombres, bueno, iba a decir si nos dejan, pero ya no tenemos que pedir permiso nunca más. Entonces, creo que tenemos mucho que decir las mujeres. Es el tiempo de hablar nosotras. Os hemos dejado hablar y actuar durante siglos y nos han conducido, pues eso, a una crisis sin precedentes en cuanto al aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, una crisis sin precedentes en cuanto a pérdida de biodiversidad, más de un millón de especies, según la ONU, una crisis sin precedentes en cuanto a aumento de la temperatura global. A lo mejor no lo habéis hecho muy bien, ¿no? Sea desde el mundo rural, desde las ciudades, etc. Así que creo que sí, que nos toca alzar la voz y hablar, pero desde la responsabilidad compartida. Es decir, no se trata de que nosotras ahora hacemos la voz y encima trabajemos mientras vosotros estáis en el bar. No, o sea, sé que es un tópico, ¿vale? Pero bueno, ya decía que mi intervención no iba a ser a lo mejor, bueno, muy ortodoxa. Porque, por ejemplo, en los movimientos antiespecistas, el 80 al 90% de las activistas que forman parte de estos movimientos son mujeres. Sucede mucho también en los movimientos ecologistas, pero quienes participan en los foros, quienes hablan, quienes van a cumbres, quienes toman las decisiones son hombres. Entonces, hombres desde su visión androcéntrica de la realidad que nos rodea y sin tener en cuenta, como decía, todas estas miradas, estas intersecciones que nos atraviesan a nosotras y a la naturaleza. Entonces, bueno, pues creo que sí que se pueden hacer muchas cosas. Y, bueno, y por matizar un poco en el tema de, porque como era esto kilométrico el título, por matizar un poco en el tema de la transición energética, yo estoy muy ligada al tema de la energía, energías renovables, y, de hecho, trabajaba en el sector fotovoltaico, estoy totalmente en contra de las macrowuertas solares. Eso me ha llevado a tener muchas discusiones. O sea, encima, ser mujer en el sector energético es bastante difícil. De renovables, bastante más. Y encima, estar en contra de las huertas solares, ya hay que decir, ¿no? Pero no creo que sea la alternativa. O sea, creo que tenemos que ir hacia sistemas de autogestión, sistemas de apoyo mutuo, sistemas en los que no solamente seamos consumidoras, sino que seamos productoras. O sea, este famoso término que estará también de moda, prosumidoras, ¿no? Y que tenemos que ir hacia, ya no diría hacia tener un impacto lo menor posible, sino el menor impacto posible en nuestro entorno y en la naturaleza. Y, bueno, como creo que es más interesante que luego habléis vosotras y vosotros, pues hasta aquí. Gracias, Vanessa. Buscar ese nuevo paradigma exige también poner en cuestión todos los a prioris. Y su intervención nos ayuda a veces a remover todos esos sustantivos que hemos mantenido durante tantos siglos. Tiene la palabra Adrián, que es físico y además hizo la tesis sobre filosofía. Con lo cual, es una buena combinación. Te dejo. Bueno, pues gracias. Está también muy alto, está bien de volumen. Bueno, para que luego no sea a mitad del asunto. Bueno, pues gracias por la invitación. Nada, yo quería como plantear un par de ideas y después quizá un par de comentarios. Y la idea es hablar de ecologismo y mundo rural, ¿no? Pero no en tiempo futuro, sino en tiempo presente. O sea, yo creo que ha sido un error históricamente, y sigue siendo un error, porque hablemos de ecologismo en tiempo futuro, tanto en sus partes positivas como negativas, tanto en su diagnóstico como en su propuesta. Es una propuesta política de presente. Y yo creo que combinada con la cuestión del mundo rural, pues debiera ser precisamente, justamente, una de las propuestas, ¿no?, que en este nuevo contexto de debate y de esta posibilidad de plantear políticamente, ¿no?, cuál es nuestra situación y cuáles son las alternativas que tuviera una presencia central. Entonces, en esta primera parte de mi intervención, lo que quiero es hablar de por qué creo que es una necesidad, en un sentido fuerte, poner la ruralidad en el centro, ¿no?, a la hora de pensar qué va a pasar con las sociedades industriales, ¿no?, con las sociedades modernas capitalistas industriales. En primer lugar, yo creo que es necesario que pensemos en una importancia, ¿no?, en términos metabólicos. O sea, en términos, para los que no conozcáis esta palabra, ¿no?, cuando hablamos de metabolismo, hablamos del conjunto de relaciones que unen a una sociedad en concreto con la naturaleza. Y eso tiene que ver con sus relaciones económicas, con sus relaciones energéticas, también con sus relaciones ecológicas en el sentido, ¿no?, de las transformaciones, del extractivismo, etc. Lo que yo creo que es imposible o muy difícil de negar a día de hoy es que, digamos, que el tipo de relación metabólica que hemos constituido, y eso implica también el tipo de relación social, ¿no?, y el tipo de relación económica que hemos construido entre las sociedades y la naturaleza, pues nos ha conducido a un escenario de crisis, ¿no? Un escenario de crisis, primero, porque, resumiéndolo muy brevemente, estamos en un orden esencialmente injusto, por muchas de las cosas que ya he comentado, yo no me voy a detener en eso, ¿no?, por su carácter patriarcal, por su carácter colonial, por su carácter explotador, etc., etc., pero también por su carácter destructivo y autodestructivo, ¿no? Y en ese sentido, pues, claro, cambio climático es un elemento que igual no es un problema de futuro, es un problema de presente, ¿no?, pero tenemos también el problema de la escasez energética, de la pérdida de biodiversidad y de un montón de condiciones de vida, de condiciones sociales, que son ya las de muchos lugares del mundo, ¿no?, que lo estábamos discutiendo. O sea, vivimos ya hoy, en esta nueva idea que quizá aquí no tiene tanta fuerza, pero que en Francia sí se habla más, ¿no?, la idea de colapso socioecológico, vivimos en un mundo ya parcialmente colapsado, ¿no?, y en una trayectoria de colapso muy fuerte y muy acelerada, ¿no? Entonces, si queremos pensar justamente en qué hacer en esta situación y sobre todo en qué hacer en términos justos y democráticos, porque hacer se pueden hacer muchas cosas, ¿no?, pero si queremos plantear por lo menos como ideal o como ideal regulativo, ¿no?, que sea una solución justa y democrática, pues yo creo que disminuir drásticamente el consumo y descentralizar son dos cosas que no son nada nuevas, ¿no?, que llevamos muchas décadas ya señalando que están ahí y que son necesarias, ¿no? Y construir una nueva economía, construir un nuevo metabolismo, nos obliga por necesidad a mirar, a inspirarnos en el metabolismo rural, en el metabolismo rural histórico con todas sus derivaciones, con todas sus inflexiones y sus particularidades, ¿no? No por nada, sino porque es el único ejemplo acabado que tenemos de sociedades, si queréis llamarlas 100% renovables, o si queréis sociedades capaces de, con excepciones también, siempre de todo tema y aristas, no me voy a parar en todas, ¿no?, de mantenerse en el tiempo con una serie de prácticas, con un conjunto de prácticas, conocimientos y demás, que hacen que esa transformación necesaria no tenga que ser calcada, pero que tenga que necesariamente inspirarse seguramente de lo que hay ahí, ¿no? Pero no me quedaría solamente la cuestión de lo necesario, la cuestión de la sostenibilidad, de la crisis, de cómo tenemos que ir. Yo creo que también es necesario poner la ruralidad en el centro porque es algo deseable, porque yo creo que sería una transformación que podría ser socialmente deseable, ¿no? Y para eso quizá primero hay que hacer un pequeño momento de diagnóstico, ¿no? A mí, diría que me hace gracia, pero no me hace gracia, más bien me enfada que cuando se habla de la transformación, de los procesos que nos han llevado de los diferentes mundos rurales, que también podríamos hablar de los mundos indígenas y otras cosas, pero vamos a hablar del mundo rural europeo y en concreto español, ¿no?, de lo que ha sido todo su proceso de deterioro o destrucción, parece que fuera una especie de efecto, no sé, o necesario, o sea, si mantenemos las teleologías y las teorías del progreso, es como, bueno, eso tenía que pasar, esa gente tenía que desaparecer de un momento a otro y sus modos de vida eran, de alguna manera, ya incapaces de subsistir o de sobrevivir en este mundo, o si no, como azaroso, ¿no? O sea, bueno, pues ha pasado, no sabemos muy bien cómo ha pasado, como, bueno, pues yo qué sé, esa gente se ha ido, las cosas se han destruido, no sabemos muy bien qué ha pasado, ¿no? Y claro, la destrucción del mundo rural, lejos de ser ni necesaria ni azarosa, ha tenido, digamos, una trayectoria política, ¿no?, y unos intereses detrás que corresponden, básicamente, justamente a la conformación de los regímenes del mundo industrial, colonial, moderno y capitalista. Y en una cosa muy concreta, que yo creo que es la que, para mí, es la más relevante, ¿no?, y es que no podría existir el tipo de relaciones sociales, el tipo de relaciones económicas en las que vivimos hoy, mientras que existiera autonomía material y autonomía política, y mientras que existiera la posibilidad de sustentarse comunitaria, colectivamente, y a partir de los bienes comunes, ¿no? Yo creo que Joan hablará más de ello, ¿no? Y, quiero decir, es una idea tan poco original como que está en Marx, entre tantos otros, no es que yo aquí diga, juzgate qué ideas acabo de tener, ¿no? Digamos que es algo bastante conocido y desconocido a la vez, o no incorporado, o a lo que no queremos hacer caso, ¿no? O sea, digamos que toda la trayectoria de la construcción de este mundo ha tenido que ver con lo que algunos llaman acumulación por desposesión, así los que se quieren hacer muy técnicos, pero que es algo mucho más sencillo, y es, quitemos a la gente la posibilidad de hacer las cosas por sí mismos y obliguémosles a que lo tengan que hacer mediados o a través del Estado o a través del mercado. O sea, es decir, o que tengan que depender de la burocracia, tengan que depender de una relación de subalternidad, claramente, ¿no?, de dependencia de ciertas instituciones, o que tengan que depender del dinero, y, por tanto, tengan que depender del salario, y tengan que acceder mediado a lo que necesitan para reproducir su propia vida a través de la forma mercancía o a través de las mercancías que se venden, ¿no? Y eso es muy grave, porque eso no implica únicamente que se haya erosionado, digamos, nuestra base material y metabólica, sino que también implica que se haya erosionado, hasta el punto de, en muchos casos, llevarnos a lugares un poco inquietantes, lo que se ha llamado de muchas maneras, pero que podríamos llamar un poco el sustrato básico de la sociabilidad humana. Algunos lo llaman neolítico, que a la gente le da miedo esa palabra, porque no es como hablar de las cavernas, otros lo hablarán, pues yo qué sé, de la condición humana, que también tiene sus problemas, pero digamos que las cosas tan básicas como el encuentro, como la sociabilidad, como el hacer compartido, como el conocimiento sobre el lugar, como el saber, de alguna manera, cómo se hace esa reproducción, cómo se reproduce socialmente la vida humana, eso desaparece. Y al desaparecer eso, pues se genera una serie de problemas, que casi yo creo que podemos hablar en términos de esquizofrenias, esquizofrenias, esquizofrenias del mundo contemporáneo. Somos subjetividades, somos personas, somos sociedades que tienen una serie de patologías tremendas, precisamente por la ausencia de todos esos elementos, que es muy importante. Entonces, yo creo que, ¿por qué es deseable, o se puede plantear en términos deseables? Porque justamente yo creo que es la única manera de pensar una transformación que no solamente pueda mantener la subsistencia, sino que además pueda poner en el centro algo parecido a la libertad. O sea, es decir, que podamos pensar en un mundo mejor, en un mundo emancipado o algo parecido a eso, un mundo que se pueda vivir. Y para eso hay que poner, yo creo, la subsistencia en el centro. Y yo no voy a ahondar más en ello, pero yo creo que quien lo hace de manera más interesante hablar de eso es el ecofeminismo, en particular el ecofeminismo y la subsistencia, cuando plantea que los dos términos claves tienen que ser necesidades, cuidados, y plantea justamente la necesidad de reproducción social compartida como el elemento primario, que podría ser como un poco el ideal, y otra vez regulativo de esta transformación, pues nos está señalando justamente eso, que lo material, la transformación material, la construcción de autonomía material, que también se extiende necesariamente a autonomía individual y política, y lo podríamos discutir con más cuidado, pues es muy importante. Y eso tiene un reflejo directo en cómo vamos a discutir hoy sobre el mundo rural. O sea, vamos a discutir en los términos de una terciarización de su economía, de una mayor implicación y posibilidad de integración con lo que son las dinámicas industriales urbanas, o vamos a hablar más bien del sector primario, vamos a hablar de cómo se cubren necesidades, vamos a hablar de cómo se produce, porque una cosa nos llevará a un lugar y otra nos llevará a otra. Señalados esos dos puntos, dos pequeños comentarios. Claro, construir esta nueva ruralidad o pensar en una transformación que vaya en estas líneas, que ponga la autonomía en el centro, es algo que yo creo que no es menos que señalar la necesidad de pensar en una transformación civilizatoria. O sea, no solamente sería una transformación de infraestructuras, económica, energética, sino que sería también una transformación de valores, una transformación de subjetividades, una revolución cultural, que es lo que estábamos hablando. Porque cuando en los años 60 y con todos los antecedentes que existen de siglos se dice vivir todos y todas mejor con menos consumo material, lo que se está es doblando el brazo, doblando la mano al consenso general que ha construido nuestro mundo al menos en los últimos dos o tres siglos. O sea, hacer frente a esa disolución y plantear la construcción y la reapropiación de la autonomía material implica renunciar al grueso de cosas que entendemos hoy que son valiosas o deseables. Pensemos en el viaje, pensemos en la movilidad, pensemos en la cuestión del consumo, lo que consideramos que es tiempo libre, lo que consideramos, no sé, lo que es nuestro ocio, lo que es nuestra idea de promoción social, nuestra idea de progreso social, un montón de cuestiones que necesariamente tienen que cambiar. Y por eso yo creo que el ecologismo no consiguió mucho de lo que se planteaba de manera radical cuando se presenteaba como un discurso de transformación social radical, porque digamos que esa fase no se pudo superar. Y por eso creo que también al final, como mucho, llegamos a hablar del cambio de modelo energético, pero nos quedamos ahí, cuando nos intentamos tomar el ecologismo en serio. Porque, bueno, yo puedo estar más o menos de acuerdo de lo que dice Vanessa, pero cuando estamos hablando de un cambio de paradigma que podemos pensar que sea de un tipo o de otro, implica transformar concepciones muy profundas sobre qué consideramos que somos, cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo. Y esos son procesos que históricamente han durado siglos. Creo que, de todas maneras, el feminismo nos alienta en esa dirección, de cuando se pueda haber una lucha que no transforme, pero que erosione y que consiga grandes victorias contra una estructura milenaria en tiempos que son históricamente cortos. Pero digamos que el reto no es menor que eso. Y luego el segundo comentario es que, claro, esa dificultad, esa cuestión de que lo que tengamos por delante es a la vez una situación posible de descomposición social y ecológica y una inercia que implica una dificultad brutal para salir de ese marco civilizatorio, lo que apunta es, en el presente y también en el futuro, pero en el presente, a escenarios de violencia. Y de violencia en muchos sentidos. Puede ser la violencia de los que se resistan a perder privilegios, que es una violencia clásica, que, por ejemplo, estuvo en el inicio del estallido, de la revuelta de los chalecos amarillos, que luego ha sido muy interesante y que tiene muchas otras derivaciones, pero algo tan sencillo como que se suba el precio de la gasolina y, por tanto, yo ya no pueda cubrir lo que entiendo que es mi privilegio como habitante del mundo industrial, da lugar a una auténtica movilización social popular. Eso, imaginaros que es una tontería. Yo lo he vivido con un poquito menos de fuerza, pero, en ese sentido, también con las reacciones ante las limitaciones de Madrid Central, que también sería otra gran discusión. ¿Qué pasa cuando esas limitaciones no parten, digamos, de una acción autónoma, sino que se imponen desde instituciones? Es una cuestión muy beliaguda. Pero la resistencia a perder privilegios en la cuestión ecológica es brutal, porque pone en tela de juicio, ya digo, nuestro modo de vida. Luego, claro, la violencia de los desposeídos, claro, evidentemente, de aquellos que sostienen con su expolio, con su miseria y con su colapso parcial, justamente los privilegios que nosotros queremos resistir. Es una violencia que ha existido siempre históricamente y que seguirá existiendo y que se recrudecerá. Y a día de hoy hay campos de concentración en Europa. Y es que esto creo que no debiéramos olvidarlo, que en las Islas Griegas hay gente que está atrapada en algo que no son campos de exterminio, pero que sí que son campos de concentración. Y esto es solamente el inicio del asunto, porque en Turquía no sabemos ni lo que ocurre. Y detrás de eso hay razones bélicas, hay razones económicas, pero también hay razones ecológicas. Hay mucha gente que abandona sus lugares porque ya no puede seguir viviendo, porque ya no tiene acceso al agua, porque su tierra está contaminada, porque necesitan de alguna manera encontrar otros modos de subsistencia, porque grandes cargueros chinos les quitan la posibilidad de pescar en sus costas, etcétera. Una serie de dinámicas del mundo globalizado que están ahí. Una tercera forma de violencia puede ser justamente esta que apuntaba, que sería la violencia que generaría la imposición por la fuerza de políticas en clave ecológica o incluso ecofeminista. O sea, si lo que no hay es esa transformación cultural que de algún modo haga que haya una identificación de, digamos, un modo de vida con menos consumo. Y cuando digo menos consumo, significa que para que las cosas fueran razonables es una disminución del 90% de nuestro consumo. O sea, no es como que es que vamos a reducir un 10% de nuestro consumo. O sea, significaría realmente no vivir como nuestros abuelos, porque yo creo que tenemos mucho margen para transformar, pero sí, desde luego, no vivir como nuestros padres, en ningún sentido. Y eso, claro, si se impone por la fuerza que pudiera ser, digamos, la solución de alguna socialdemocracia con buenas intenciones que acabaría seguramente derivando de ententes burocráticos, perdón, autoritarios, pues generaría un nivel de violencia brutal. Y luego el nivel de violencia del escenario que parece más probable, que será el de la acaparación de esos privilegios por unos pocos lugares y unas pocas personas en la tierra y digamos que, pues bueno, extender el modelo México o el modelo cuerno de África o Somalia al conjunto de la población humana. O sea, eso nos plantea unos retos a nivel de violencia brutal. Entonces, la construcción de una nueva ruralidad autónoma, claro, yo creo que puede ser un elemento cultural y material clave en estos escenarios en los que nos enfrentamos justamente ya en el presente y seguramente en lo que tengamos delante a este tipo de violencias. Porque mientras que exista una dependencia material en todo lo que hacemos y nuestra reproducción material dependa justamente de ese mundo que genera esas problemáticas, no vamos a poder sustentar una verdadera resistencia. O sea, una verdadera resistencia en el mejor de los sentidos que tendrá que involucrarse también seguramente en esas dinámicas de violencia, pero en claves de resistencia, tiene que pasar, yo creo, por al menos cubrir en lo máximo esa soberanía, energética, material, alimentaria, que permita que de algún modo se pueda ser lo menos cómplice posible y se pueda resistir lo más posible. Y entonces, en ese sentido, pues será nuestra mejor vacuna probablemente contra la autónoma autoritarismo, ¿no? Recuperar toda esa serie de valores, de prácticas y de transformaciones metabólicas, materiales, nos permitirá seguramente articular una resistencia diferente, ¿no? Ya termino porque tenía esos tres minutos. Un único comentario muy rápido, como una reflexión final. Yo creo que, además, sería muy interesante que abandonáramos el esquema clásico de educación, cambio de conciencia, transformación material y que si hay algo que es muy interesante de todas las iniciativas que en clave cooperativa hoy se afanan, ¿no?, en dedicarse a la producción, es que en su propia transformación material ya transforman ese, dan ese cambio de paradigma y hacen esa transformación educativa, ¿no? O sea, que no creo que deberíamos como heredar ese esquema idealista que solo nos va a traer problemas. Esta densidad tan concentrada en 15 minutos es de elogiar. Seguramente, además de preocuparnos de nuestro metabolismo individual, de aquí saldremos con la conciencia de que ese nuevo paradigma exige, como decía Adrián, revisar las relaciones que tenemos culturales, sociales y económicas con la naturaleza. Por lo tanto, anotaros el tema del metabolismo como concepto clave para la definición del nuevo paradigma. Os dejo con Joan Nogué, geógrafo, pero para mí también filósofo. Muchas gracias, buenos días. Soy el último, intentaré no hacerme pesado, ir directamente al grano. Permitidme, en primer lugar, agradecer la invitación de Benito Burgos. Estos foros son imprescindibles, son muy importantes para generar nuevas ideas, para cambiar mentalidades. Enhorabuena, por tanto. Estoy en una mesa en la que se habla, si no es a periodo, que hablásemos de nuevos paradigmas y de cómo situar la ruralidad en el centro. Pues bien, primera constatación, ambas cosas están pasando y ambas cosas están relacionadas. La ruralidad está emergiendo como valor precisamente porque están apareciendo nuevos paradigmas, que no son solo rurales, se ha dicho aquí y antes, durante la mañana, es verdad, pero que afectan de manera especial al mundo rural. Las clásicas estructuras materiales e ideológicas que creíamos infalibles se están resquebrajando, los pilares del sistema de producción y de consumo hegemónico muestran grietas, no digo que sucumban, digo que muestran grietas, y el modelo de crecimiento o los valores sociales imperantes se ven cuestionados cada vez más por nuevas actitudes ante el trabajo, ante los recursos naturales, ante los lugares, ante el paisaje. Se reclama una vida más plena, más llena de sentido, en la que el individuo sea dueño de su destino, controle su propio tiempo, se alemente de manera más sana y viva una existencia en plenitud. Y todo eso tiene mucho que ver con las nuevas ruralidades, no solo, pero tiene mucho que ver con las nuevas ruralidades. Segunda constatación, el debate que hoy tenemos aquí se está planteando también en otros foros y países. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un mar de fondo parecido, hay unas inquietudes similares y que muchos lugares y muchas personas viven la misma sensación de fin de etapa, entre comillas, de fin de ciclo. De un extremo a otro del planeta, mucha gente está convencida de que la manera hegemónica de entender nuestro entorno, de relacionarnos con él, está no llegando a su fin, o no se sabe, pero lo que está claro es que no funciona. Tercera constatación, el cambio de paradigma al que se alude en el texto de presentación y que es el tema central de nuestra mesa, tiene, a mi modo de ver, dos componentes fundamentales. El reencuentro con el lugar y la recuperación y puesta al día de la noción de bien común. Y los dos componentes, de nuevo, afectan al conjunto del territorio, ya sea rural o urbano, pero tienen una incidencia especial en el mundo rural. Y déjame explicar brevemente esos dos componentes. En primer lugar, el reencuentro con el lugar. Yo estoy convencido de que estamos asistiendo a una especie de redescubrimiento del lugar. ¿Y cómo lo percibo en el entorno rural en el que vivo? A través de cantidad de iniciativas, y no solo en el que vivo, sino en otros que conozco y que he visitado, cantidad de iniciativas que salen por doquier. Pondré algunos ejemplos que extraigo básicamente de mi observación personal, de mi conocimiento directo de lo que está pasando en microentornos, si se quiere, pero en muchos microentornos, no solo en uno. Primer ejemplo. La llegada de nuevos pobladores convencidos de este cambio de paradigma. Lo que se ha denominado, o se utilice la palabra que se utilice, el neoruralismo, es algo más que un mero retorno al campo. Expresa, de hecho, desde mi punto de vista, un cambio de territorialidad, es decir, un cambio en las relaciones existentes entre los individuos y su entorno biosocial, o, si se prefiere, expresa unas nuevas prácticas socioespaciales en el ámbito rural. Es decir, no se responde solo a un modelo de sociedad en abstracto, se responde también a su concepción dominante de la naturaleza, los recursos naturales, del paisaje, en definitiva, del espacio geográfico. Y soy geógrafo y no puedo evitar entrar en ese terreno. En términos experienciales, citando a uno de mis maestros geógrafos, Yifu Tuan, en realidad, se persigue, aún sin saberlo, pasar del espacio al lugar. Del espacio al lugar. Segundo ejemplo. La proliferación de circuitos alternativos de producción y de consumo. Circuitos alternativos basados en cooperativas de productos de proximidad y en cooperativas de intercambio de servicios. No somos conscientes, quizá, a algunos de los presentes lo sé mucho, lo sé, pero en general, en general, la opinión pública no es consciente del protagonismo que están adquiriendo estas redes desconocidas en buena medida por la propia administración. Es un protagonismo extraordinario. Quizá no provoquen cambios estructurales muy visibles, es verdad, pero sí son miles y miles de microcambios muy poco conocidos. Y lo más interesante es que ahí confluyen los nuevos pobladores a los que he aludido con jóvenes de la zona que abandonaron el campo, abandonaron la agricultura y la granadería y vuelven y coinciden en esos entornos. Son, como decía Mercedes Álvarez, son esos viajes de ida y vuelta que comentaba ella. Jóvenes que se fueron y vuelven. Y además, eso me lo aplico a mí mismo porque como ella yo también viví en un entorno rural agrícola y ganadero de pequeño. Mi familia procede de ese mundo, me marché y he vuelto, no exactamente al mismo pueblo, a otro de más pequeñito aún. por tanto, eso está ahí y es muy desconocido. Tercer ejemplo, la reinvención de antiguas profesiones como estrategia de recuperación del carácter del lugar, no sólo por la profesión en sí, ni sólo por lo que implica, sino como estrategia de recuperación del carácter del lugar. Y es de nuevo aquí la sociedad civil la que se ha avanzado en ese terreno y con imaginación está reinventando, por utilizar alguna palabra, antiguas profesiones casi extinguidas como medio para, medio de subsistencia, obviamente, pero también como una vía indirecta para la recuperación del carácter del lugar. Ahí están las escuelas de pastores con un éxito extraordinario, son un ejemplo muy interesante de lo que estamos comentando. Cuarto ejemplo, voy en plan telegráfico casi sin respirar porque quiero limitarme a los 15 minutos. Cuarto ejemplo, la recuperación de la esencia del lugar como estrategia de revitalización económica y cambio cultural. Lo repito, la recuperación de la esencia del lugar no porque sí, no por una idealización, no por una utopía, sino como estrategia de revitalización económica y cambio cultural. Hay muchísimos casos por ahí. El caso más conocido y que quizá pueda morir de éxito y que el caso más conocido en mi caso me refiero es el Priorat, una comarca de montaña media-baja mediterránea en el sur de Tarragona que hace tan solo 25 años, no hablo de 50, hace tan solo 25 años había casi desaparecido del mapa, es decir, estaba a un paso de la despoblación total. Hoy ha renacido de las cenizas 25 años después gracias a la recuperación del sentido del lugar y a un inteligente proceso que ellos llaman a uno de los líderes que han iniciado ese proceso reemocionalización ciudadana ante el propio paisaje. Y creo que hay muchas comarcas, muchas zonas del Estado que están a un paso de vivir un proceso similar. Y a menudo lo que tan solo les falta es un nuevo discurso territorial liderado por unos agentes sociales no exógenos sino endógenos de la tierra, del lugar, de tipo económico, cultural, mucho más activos, mucho más dinámicos, mucho más abiertos, que miren lo rural con otros ojos y lo agrario también, obviamente, y que sean capaces de captar los valores y potencialidades de ese territorio. En ese sentido, creo que hay que ensanchar el concepto de desarrollo local de una vez por todas y más si se trata de zonas rurales, sin abandonar nunca lo agrario, que es fundamental, se ha dicho aquí esta mañana y yo lo sostengo también, hay que ensanchar el concepto de desarrollo local para introducir otras muchas variables como a la cultural, el siguiente ejemplo que quería sacar a colación, es decir, la revitalización de áreas marginales, se ha hablado mucho de marginalidad y de áreas marginales, despobladas a través de proyectos culturales de calidad, en buena medida ese foro va de eso y Benito Burgos, Fernando García Durí y todos los presentes sabéis a qué me refiero, hay cantidad de experiencias de recuperación de áreas rurales despobladas y abandonadas basadas en un proyecto cultural en mayúsculas que no tiene nada que ver con proyectos de tipo turístico o similares convencionales, sino que son proyectos culturales que incluso podían haberse desarrollado perfectamente en la ciudad, sin ningún problema, pero que deciden hacerlo en el campo para sacar partido del lugar, de un paisaje determinado, de un entorno especial. Sexto ejemplo, están apareciendo nuevas formas de gestión del territorio de carácter horizontal, comunitario y no extractivistas. Hay las redes de custodia del territorio que llevan ya unos cuantos años, llevan ya unos cuantos años, pero que siguen funcionando, que gestionan desde la sociedad civil un elevadísimo número de propiedades que se estaban abandonando a marchas forzadas. Hay otros ejemplos parecidos en otros países, no puedo extenderme en eso, pero me parecen un ejemplo interesante de nuevas formas de gestión que irán apareciendo, aparecerán más con el tiempo y que serán cada vez más horizontales y menos verticales. Otro ejemplo, el reencuentro con el lugar está siendo posible gracias a nuevas formas de gobernanza local, eso me parece importantísimo. Hay muchísimas agrupaciones, no me refiero a España, sino a toda Europa y a otros continentes también, de pequeños municipios rurales que están impulsando proyectos interesantísimos de recuperación del lugar de carácter multifuncional y muchas veces, muchas veces, sin ningún tipo de ayuda oficial ni del Estado ni de la Unión Europea. Por tanto, no me refiero a proyectos del tipo Interreg y parecidos, no, son otra historia, otra cosa, y se trata de experiencias que se mueven en otras coordenadas, que persiguen la revalorización de territorios a partir del fortalecimiento, esa es la idea, de las relaciones lugar-comunidad, que siempre se expresan en un paisaje determinado. El paisaje es una construcción social, tenemos que convencernos de eso, es una construcción cultural, es una construcción social, y el fortalecimiento de las relaciones lugar-comunidad, a partir y expresadas a través de un paisaje determinado, son fundamentales. Tenemos colegas italianos por aquí que conocerán sin duda el caso de la asociación de municipios Borgia-Tivi de la Bruzzo, una región montañosa del centro de Italia que aún padece las consecuencias terribles del terremoto del 2009 que dejó la capital L'Aquila devastada. Pues bien, ahí hay un proyecto en una zona devastada, marginal, con emigración interesantísimo de recuperación, dicen ellos, de las cenizas no sólo físicamente sino también mentalmente, renacer de las cenizas también mentalmente a través de proyectos de democracia activa, laboratorio de democracia deliberativa, en fin, hay cantidad de proyectos que se mueven en un entorno en el que no era previsible que eso sucediera. ¿Me quedan tres minutos? Sí. Bien. Un penúltimo ejemplo antes de entrar en los dos últimos finales minutos finales en el tema del bien común. La cuestión que a veces pasa desapercibida del renovado papel que adquieren los centros de estudios locales y comarcales. Existen más o menos en toda España. Yo conozco el caso de algunas zonas de Cataluña y de otras zonas también, de otras comunidades autónomas, en los que se ha dado para estudiarlo un proceso muy interesante. Eran marginales asociaciones de eruditos locales de avanzada edad que languidecían sin ningún tipo de interés por parte de la gente joven o no tan joven y de pronto han pasado en los últimos años 10-15 años a convertirse en espacios de sociabilidad entre nuevos y viejos pobladores, puntos de difusión de la cultura local y de generación de nuevas perspectivas sobre el lugar. Y lo interesante es eso, que se han convertido en puntos de encuentro de hibridez, de mezcolanza entre todo tipo de pobladores. Permitime para terminar en los dos minutos que me quedan un esbozo telegráfico del segundo componente de este cambio de paradigma que aludía al principio la cuestión de la noción del bien común. Porque está llegando también esa noción que no es nueva, está ahí hace años y hace décadas, pero está llegando por fin al conjunto del espacio geográfico y también al paisaje. Y subyace en todas esas experiencias y otras muchas de reencuentro con el lugar que estaba comentando de una manera explícita o implícita una idea de bien común entendido como una tercera categoría, como una tercera vía entre la propiedad privada y la propiedad estatal o pública si se prefiere. Yo no puedo ni quiero extenderme ahora en esa cuestión, pero quiero esa constancia de que eso está ahí y de que es fundamental. Está emergiendo otra narrativa del espacio público en la ciudad y del paisaje y del lugar en el campo también basada en la idea de bien común y esa es una muy buena noticia. La actual crisis, la crisis que algunos creen que ya está superada ha puesto de manifiesto que no era verdad que no existieran otras alternativas, otras formas de organización y control social de aquello que es común. Está emergiendo esta narrativa de nuevo. en definitiva y para terminar estoy totalmente convencido de que estamos asistiendo a un reencuentro con el lugar a través de nuevas e imaginativas fórmulas como resultado de un cambio de paradigma liderado por una sociedad civil que entiende y eso es importante la acción política de otra manera de otra manera radicalmente distinta. Una sociedad civil que no tiene ningún problema en reconocer y eso también es importante la importancia que tiene vincular las emociones a los lugares a los paisajes y en general las emociones a la gestión del espacio público sea urbano o no sea urbano. Estamos sin duda ante un nuevo panorama que puede permitir por primera vez en mucho tiempo articular un nuevo relato sobre el mundo rural absolutamente imprescindible. Un relato que debería ser liderado por los propios habitantes del lugar para evitar así los riesgos de folclorización tematización banalización y otros tantos riesgos que ha apuntado con mucho acierto Marc Badal y que comparto comparto perfectamente y que conozco conozco de cerca porque vivo en un pueblo de 250 habitantes cuyo nuevo alcalde elegido hace dos semanas tan solo hace dos semanas es un agricultor ecológico que llegó hace 20 años era el hippie llegó hace 20 años y que ha sido votado abrumadoramente por los autóctonos no solamente por los nuevos pobladores por los habitantes del lugar de toda la vida algo inimaginable hace tan solo dos o tres décadas en fin hay pues creo esperanza no está todo perdido vivo en un pueblo un relato de resistencia muchas gracias bueno es posible también a estas horas hablar sobre un nuevo paradigma sin powerpoint solo con el valor de la de la palabra y sin solución de continuidad damos paso a las preguntas o ideas que queréis plantear a los que están en la mesa para luego si no hacer algunas preguntas nosotros que emocionante estar en ese final de ciclo y que estemos aquí con capacidad para construir el nuevo paradigma tenemos ese desafío ¿alguna pregunta? tenemos tres folios de preguntas aquí guardadas que nos ha obligado Benito a hacer entonces por no citar a Benedetti que ya sabemos todas las respuestas y nos han cambiado vuelvo a hablar pero solo un momento perdona es que yo a John Noave que le aprecio muchísimo porque leí bueno todas muy interesantes pero él le he seguido sus artículos y todo lo que habla sobre el paisaje fue para mí también una inspiración a la hora de hacer la película todo lo que él había escrito pero me ha interesado mucho lo que hablaba de la reemocionalización del propio paisaje que es algo se cuida lo que se quiere cuando hoy en día la gente vuelve a los pueblos para los veranos y tal con los niños a veces les montan unas actividades las asociaciones que son hacer tarta con gominolas que la puede hacer en cualquier sitio palomitas pizza no sé qué yo llevo peleando con la asociación diciéndoles oye pues esto ya lo pueden hacer ahí pero por qué no hacemos un taller con alguien que nos venga a explicar que aquí hay 600 árboles de más de 500 años que es un patrimonio que es nuestro patrimonio porque no traemos a gente que les diga cómo se hacían las puertas de la casa la gente del pueblo que se implique es decir cómo hacer que ese territorio que tus padres abandonaron o tus abuelos lo quieras para defenderlo porque si defiendes los árboles defiendes los paisajes defiendes los caminos defiendes también los relatos que ahí estaban entonces esto me parece clave hacerlo con los niños que van a los pueblos incluso yo llevaría a los colegios de niños los llevaría una semana a un pueblo cuando se acaban cuando se acaban las vacaciones que sepan qué es vivir qué es lo importante qué es lo que dejamos cuando dejamos esos pueblos abandonados exacto tienes toda la razón además es curioso porque se dan los mismos procesos me explicaba Sabrina Chiancone la alcaldesa de Fontequio un pueblo casi derruido por el terremoto de Labruzzo hace unos años que el primer paso era este una zona de emigración donde los propios los propios lugareños de alguna forma aman y odian a ese mismo lugar porque ha expulsado a sus hijos y que ese proceso de ese proceso de como te diría de abismo que se ha creado desde un punto de vista emocional entre las personas y su lugar había que recortarlo y había que eliminarlo pero lo mismo me explicaba José Bernet en el Priorat en otros pueblos que se estaban abandonando exactamente lo mismo es decir que hay dos pasos fundamentales uno el conocimiento del lugar hay que dar ese conocimiento porque se ha perdido por parte de los propios habitantes en muchos casos y el segundo paso la reemocionalización la autoestima el aprecio por ese lugar como un elemento fundamental sin eso yo creo que es absurdo hablar de desarrollo local de proyectos de desarrollo local serán siempre impuestos y vendrán siempre de fuera o serán artificiales durarán poco sin ese proceso previo de auténtica reemocionalización del lugar de refortalecimiento de un vínculo que se había por las razones que fuera por emigración por desastres naturales por desastres históricos por guerras civiles caso de la batalla del Ebro aún está ahí presente estuve el lunes en Miravet por eso no te pude contestar a las preguntas ahí con gente que aún recuerda cómo las tropas franquistas atravesaban el último enclave que quedaba y eso ha quedado ahí se rompió de pronto un lazo por muchos motivos con ese lugar y sin ese reencuentro del sentido del lugar que también podríamos aplicar la ciudad pero estamos hablando de otro ambiente es muy difícil sacar adelante otras iniciativas ¿otra palabra por ahí? Hola es muy interesante la deriva que puede llevar esa parte subjetiva del paradigma porque creo que en el fondo el microclima que tiene muchos espacios en el medio rural implica justamente esa subjetividad social más en bruto más en grande es decir y esas pequeñas islas de funcionamiento nuevo que están surgiendo en distintos lugares creo que va en esa línea de no un paradigma sino muchos paradigmas en la medida en que cada espacio o cada núcleo de gente que habita ese pequeño paradigma o esa isla en ese territorio en ese espacio del territorio concede una prioridad a una serie de valores respecto a otros y esa diferencia de valoración de unas cosas u otras va conformando esas pequeñas islas esos pequeños paradigmas que también a la vez pueden ir creando archipiélago es decir creo que es muy interesante esa deriva porque no se está creando otro sistema no se está combatiendo un sistema con otro sistema sino que ese otro sistema son muchos sistemas que tienen otras conexiones completamente diferentes a lo que entendemos por un sistema más globalizador ¿no? Adrián Pazza ¿algún comentario? ¿algún comentario? ¿alguna pregunta más? ¿eso lo quería? ¿sí? ¿quieres comentar? Sí, o sea un poco respondiéndote porque es verdad que depende por eso hablaba siempre de los pactos de apoyo mutuo porque no son las mismas las prioridades que puede tener el ecofeminismo crítico o las que puede tener simplemente el antiespecismo o el movimiento ecologista y yo volviendo a estas preguntas que nos hicieron enviar a mí sí que me gustaría dejar una por si acaso alguien quiere responderla dentro de todas estas como comentaba antes dentro de todas las resistencias que se estaban viendo en el mundo rural ante las macrogranjas industriales o por ejemplo en Salamanca con la megaminería etcétera ¿puede ser el inicio de una nueva relación desde este territorio desde el mundo rural ¿puede ser el inicio de una nueva relación con la naturaleza y con los animales no humanos? o sea ¿puede surgir un antiespecismo en el mundo rural muy ligado también a lo que comentaba Joan de la emoción de la empatía o sea si ahí se conoce al animal al animal no humano me refiero si le ves si le ves como igual si empatizas con él ¿es posible que pueda surgir esto? ¿pregunto? si alguno quiere experimentarlo puede acercarse a Cerezales para ver a los no humanos que están allí bien ¿me dais alguna una mano más para que lo tengamos localizado para agilizarse no 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 soy gallego pero te contesto con una pregunta ¿las personas en el nuevo paradigma están en el centro? no sé si entonces no lo he dejado nada claro pero no o sea en el nuevo paradigma desde el ecofeminismo crítico tenemos que derribar el antropocentrismo y el androcentrismo entonces vamos hacia un nuevo paradigma biocéntrico o sea creo que igual tenemos que olvidarnos de centro y tal y hablar de espirales a lo mejor arriba 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 ahí 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 que interesante ¿no? que nos desmonte un poco la cabeza hola buenos días me llamo Mario Landoner yo trabajo en San Millán de Acogoya en La Rioja es un pueblo de 200 habitantes donde hay una escuela en la que este año hay 12 niños y el año que viene solo habrá 7 entonces yo también quería hablar de estas escuelas rurales que están haciendo un gran esfuerzo y una gran labor en este mundo rural y que a las que no se les presta suficiente atención entonces creo que también hay que hablar de esos niños que están en el mundo rural y que en el caso de San Millán muchos de estos niños sus familias no son de allí con lo cual no tienen abuelos que les hablen del lugar entonces creo que también es muy importante hacer proyectos en los que tengamos en el centro esos niños que obviamente se van a ir que van a ir al instituto van a ir a la universidad pero que en un futuro dentro de 10, 15, 20 años pueden volver entonces creo que ahí es muy importante trabajar con ellos y hablar de estas escuelas rurales y apoyar más a estos maestros que muchas veces están allí olvidados haciendo una gran labor gracias que importante la escuela unitaria hace poco salía en el país un reportaje de un niño que había estudiado en una escuela unitaria pero que quería salir de su pueblo hace 4 días yo quería también que es verdad la escuela es fundamental la escuela rural en nuestro pueblo cerraron la escuela el año pasado por culpa de una administración absurda burocrática porque no llegaba este año ese año ese curso al mínimo de alumnos que se exigían hoy ahora un año más tarde están el doble de alumnos de los que se exigían pero la escuela ya está cerrada esa es la absurdidad de ese tipo de normativa que no entiende lo que tiene delante de sus ojos yo creo que va a ser la última pregunta porque estamos fuera de hola yo vengo de la Sierra Norte de Madrid y el problema de la escuela rural pues me toca de cerca pues soy vecina y han cerrado y han cerrado escuelas rurales por un tema de número y por un tema de una no sensibilización por parte de la administración local pero además de eso yo quiero poner acento en los institutos malo que cierren las escuelas rurales pero malo que en el instituto se siga transmitiendo un mensaje de que tu futuro tu éxito está fuera de aquí eso es súper triste yo soy madre de una cría de 16 años y en las conversaciones que tengo con ella todo sigue empujando hacia lo urbano todos estos paradigmas todo este posicionamiento fundamentales estoy de acuerdo que haya estos foros pero esto no llega a los que vienen detrás ya y ahí lo dejo pues tiene que llegar en esas estamos muchos comprometidos en batallas perdidas tiene que llegar en la única batallas supuestamente perdidas si no no estaríamos en ellas tiene que llegar en la única manera y hay formas para que llegue empezando por el trabajo con los maestros en las escuelas de magisterio con las facultades hay posibilidades hay vías para penetrar y cambiar esa mentalidad quizá lo que señalaba Manuel de esas islas y esos archipiélagos pueden ser mares aquí hemos hablado de esencia frente a abundancia de escasez también frente a excelencia y de bien común frente a concentración de la propiedad es decir recuerdo un amigo mío José Ramón Insa que él plantea ese elogio a las culturas tímidas esas que no cotizan en bolsa pero siguen en el corazón de humanos y de no humanos bueno pues elogiemos ese trabajo por la cultura porque desde ahí pueden surgir todas estas iniciativas y estos dos días es una buena prueba de ello que cojamos energías para definir uno o cien paradigmas muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo un saludo Gracias.